Queridos peregrinos, bienvenidos al Santuario Padre Hurtado, un lugar de encuentro con Cristo a través de la figura del Padre Hurtado. Este santuario fue inaugurado el 19 de noviembre de 1995, poco después de la beatificación del Padre Hurtado en Roma, el 16 de octubre de 1994, por el Papa Juan Pablo II. Esta construcción se realizó con la intención de permitir un acceso más cómodo a los miles de peregrinos que venían cada año, debido a que la primera tumba, actual capilla de las Bienaventuranzas, era un espacio pequeño para recibirles. Este santuario es obra de Cristiano Hondurraga, uno de los arquitectos más reconocidos de Chile. Al momento de su inauguración, el Cardenal Carlos Oviedo Cavada expresó, Quienes visiten este sitio, experimentarán ellos mismos la visita de Dios, porque el verdadero dueño de casa es el Señor. El Padre Hurtado es un elegido de Dios, un fruto de la obra de su gracia. El silencio, belleza y sencillez de este santuario urbano, ubicado en medio de un barrio popular, densamente habitado, bullicioso y característico de la comuna de Estación Central, sobrecoge a quienes lo visitan para solicitar la intersección, dar gracias al santo, o para quienes simplemente buscan un momento de paz. Aquí, las diferencias entre personas y corrientes de pensamiento se desdibujan. Se vive un encuentro con Cristo y la solidaridad, encarnada en un hombre que traspasó todas las barreras y construyó puente entre los chilenos. Es un santuario que pide compromiso a través de las enseñanzas del mensaje del Padre Hurtado, presente en cada rincón de este lugar. Dentro de este santuario podrás encontrar, primero, Capilla de las Bienaventuranzas, Antigua Tumba del Padre Hurtado. Segundo, Esplanada y Altar Mayor. Tercero, Museo Padre Hurtado con las dimensiones humano, espiritual, social y universal de Alberto Hurtado. Cuarto, Tumba de San Alberto. Quinto, Capilla de San Ignacio. Los invitamos a recorrer este santuario, a descubrir en cada espacio la presencia del Padre Hurtado y de Jesús que nos reciben con amor. Gracias por ver el video.